La planta es 1 sobre este factor de este factor. Entonces tenemos el siguiente sistema. Yo le voy a diseñar aquí un controlador. ¿Cierto? También esta planta. Tenga un comportamiento adecuado. Entonces vamos a diseñar este como un adelantador de fase. Vamos a diseñar un phase lead en inglés. Phase lead en inglés, un adelantador de fase. Y vamos a diseñar primero. Antes, ¿cuáles son las especificaciones de diseño? ¿Cómo quiero que se comporte este sistema al final, después de que le montemos el controlador? O sea, ¿qué especificaciones de diseño queremos? ¿Qué sobreimpulso queremos para este sistema? ¿Qué tiempo de respuesta? ¿Qué tiempo de establecimiento? Entonces, queremos que este sistema al final se comporte con un cita de los polos dominantes en lazo cerrado de punto 5. O sea, que al final, cita debe ser igual a punto 5. Y el tiempo de asentamiento, quiero que sea de 2 segundos. O sea, el tiempo de establecimiento, c subente, más o menos 2 segundos. Entonces, claro, cuando monte el controlador, ¿qué tipo de sistema quiero acá? ¿Qué es lo que quiero que aparezca aquí como respuesta? Lo que quiero que aparezca ahí como respuesta es algo que aquí me quede con el tiempo está en segundos, que me quede ahí más o menos con 2. ¿Cierto? 2 segundos. Que tenga un cita de punto 5. Ah, cita punto 5 debe asociarse entonces al tiempo de... o al sobreimpulso. ¿Cierto? Al sobreimpulso. O sea, que cuando viene a una especificación de cita, de inmediato la asocio con esto que es el sobreimpulso. M sub p. Entonces, M sub p debe estar alrededor de ¿cuánto? Pues depende de cita. ¿Ves? Quiere decir que un cita igual a punto 5 significa un sobreimpulso. Mp igual a p a la menos pi por cita sobre vaíz de 1 menos cita al cuadrado y eso es un porcentaje de cita al cuadrado por cien. ¿Cuánto? O sea, que cuánto espero. E elevado a la menos pi por cita, todo este es el exponente, ¿no? E a la todo este. Este fraccionario. Y entonces, ¿cuánto espero de sobreimpulso acá, más o menos? Calcule que vaya al menos. ¿Van la calculadora ahí? Calcule que vaya al menos pi por cita al cuadrado 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 por cita Gracias. 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 ¿Cuánto? 6.13. O sea, no. 6.13. 6.13. ¿En porcentaje cuánto da? 24%. No, medio 613%. Ah, es que esto es... menos. Ah. Jejejeje. Caracoles. Jejeje. Ahora. Ya ves, uno sobre esto. ¿Cierto? Se puede uno sobre esto para corregir el error. ¿Cuánto? Listo. 16.3%, ¿no? ¿Qué es esto? 16.3%. Ok. Usted ya ve que la respuesta aquí, el sobrejunto es más o menos... Debe estar más o menos alrededor del 16%. 16.3%. Listo. Usted ya sé cuánto vale cita. ¿Cuánto vale omega n? Usted yo sé que el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento es más o menos 4 sobre cita por omega n. Y si me están diciendo que esto debe ser más o menos de 2, ya conozco cita, puedo esperar que hay omega n. Entonces quiere decir que necesito un omega n más o menos de 4 radianes por segundo. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno. Entonces ahí tengo las especificaciones. Este es el tipo de respuesta que necesito encontrar una vez que diseñe el controlador. ¿Cierto? ¿Cierto? Esto viene de su curso de control básico. ¿Cierto? Nada nuevo para ustedes. Bueno. Entonces, vamos a diseñar el adelantador de fase por el método del reloj. El bootlock. Un adelantador de fase tiene la siguiente función de transferencia. Entonces, en general, la función de transferencia del adelantador de fase es una constante k por s más o de 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 s más. Entonces, la configuración es la siguiente. Es el imaginario, es el real. Un adelantador de fase tiene un polo y un cero. No más. Y el cero, el polo está alejado y el cero está más cercano a la ley real. La ley real. La ley más real, ¿no? Entonces, el cero está en menos 1 sobre a y el polo está en menos 1 sobre a. ¿Listo? Entonces, una adelantador de fase, esta función de transferencia aquí no es más que k, s más a sobre s más b. Una función de transferencia con un cero y un polo y dos más. ¿Ok? Y una ganancia acá. Eso es un adelantador de fase. Eso es lo que vamos a diseñar para este sistema. Entonces, se desea convertir el sistema de control análogo en un sistema de control digital que decida una respuesta similar a la del sistema de control análogo. ¿Ok? Es decir, el sistema de control digital deberá exhibir aproximadamente el 16.3% de sobreimpulso ante una respuesta fácilitaria y debería tener un tiempo de asentamiento de dos segundos aproximadamente. El tiempo de muestreo para el sistema de control digital debe decidirse antes de comenzar el proceso de diseño. Entonces, antes de hacer el proceso de diseño, lo primero que hacemos es definir cuánto vale t. Definir cuál va a ser el tiempo de muestreo. Eso es clave antes de empezar el diseño. Entonces, yo lo tengo en t. Ya. Listo. Entonces, hasta ahí nada nuevo todavía. Entonces, vamos a calcular la frecuencia amortiguada omega sub t. Nosotros sabemos que omega sub t es igual a cuánto? ¿Qué es? Omega sub t que es omega sub n por la raíz de uno menos cita cuadrado. ¿Cuánto es eso? Omega sub n que nos dio cuatro. Por la raíz de uno menos punto cinco elevado al cuadrado. Y entonces nos dice que omega sub t vale cuatro por la raíz de uno menos punto veinticinco. Eso es 3,464. Y eso también es radial, ¿no? Por segundo. Eso es omega sub t. La frecuencia amortiguada. Bueno. Si observamos la respuesta en frecuencia del sistema, en radiales por segundo, lo que vamos a tener es una respuesta de este tipo. ¿Ok? De este tipo. Y entonces la oscilación amortiguada tendrá un periodo. Y ese periodo se da 2 pi sobre omega le. ¿Cuál es el periodo de esta onda? El tiempo que gasto en llegar desde aquí hasta volver a empezar. ¿No es cierto? Entonces este periodo. T es 2 pi sobre omega sub t. ¿Ok? Ya que ese periodo es más o menos. Ese periodo es más o menos. ¿Verdad? 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 El tiempo de muestreo? ¿Verdad? La regla muy empírica. Muy del pulgar que llaman. Es deseable tener, por lo menos, 8 muestras por periodo. Esa es ya la regla del pulgar. Por lo menos muestrear 8 veces en ese tiempo. O sea que en 1.8, 14 segundos, debo tomar 8 muestras por lo menos. ¿ok? por lo menos en algunos sistemas se puede seleccionar un periodo de muestreo T entre un décimo y un medio de la constante de tiempo significativa más pequeña de la planta listo, entonces aquí vamos a tomarte igual si yo divido esto entre 8, ¿cuánto me da? 1.8, 14 segundos si yo esto lo divido entre 8 muestras quiere decir ¿cuántas? ¿cuántos segundos por muestra? 1.22 1.22 segundos por cada muestra, listo entonces tomemos un T igual a 0.2 segundos de acuerdo a esta regla del pulgado ¿ok? si quieren tomarlo 1.22 tómenlo 1.22 1.3 al final se van a dar cuenta si estuvo bien seleccionado el tiempo de muestreo porque si es el regla inestable, vuelva a seguir recalcula, ¿ok? afortunadamente el sistema de control del programa está diseñado para que si yo cambio 6, no se va a cambiar nada más entonces es muy fácil ¿ok? es muy fácil el software entonces para este ejemplo vamos a tomar 0.2 segundos como tiempo de muestreo calculado por esta regla del pulgado adicional al requerimiento de que se debería muestrear por lo menos 8 veces por periodo la selección del periodo de muestreo depende de otros factores tales como la componente de frecuencia que está más alta en la velocidad de la entrada las perturbaciones y el ruido a lo que se debe sujetar el sistema sin embargo por conveniencia en mostrar el método de diseño simplemente vamos a tomar un T igual a 0.2 segundos bueno listo hasta ahí entonces lo primero que hacemos es calcular cuánto vale el T entonces hasta ahora hemos visto dos formas de calcular T una la del pulgado tomar ocho muestras acá entonces yo puedo muestrar una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho tomo ocho muestras en el que tengo listo y muestro listo si alguien quiere tomar doce muestras veinte muestras claro yo puedo tomar mil muestras pero ¿cuál es el problema? al menos de la cantidad más memoria más procesamiento más computador desperdicio me encuentro un punto doce suficiente no hay ningún problema en el sistema de mi comportamiento ¿ok? claro entre menor el tiempo de muestreo más exactos más piedrículos vamos a hacer más aproximado es el sistema digital al sistema continuo ¿ok? cuando cacharemos al tiempo de muestreo ustedes se van a dar cuenta que le pongo aquí cinco ya eso me da el estable en el que lo está el sistema o sea no es cualquier tiempo de muestreo es saber seleccionarlo ahora se asume que se usa un C-order en el sistema en el sistema de control digital en primer lugar se diseña un controlador análogo que tenga en cuenta el retraso de tiempo que introduce el sostenedor entonces a esa planta como vamos a diseñar un sistema de control digital la debemos preceder de un cero order hold y un cero order hold dijimos que era esta la función de transferencia si ya definí que este es punto 2 punto 2 dividido entonces es punto 1 si divido todo o multiplico todo por 10 pues me queda 10 sobre S más 10 y entonces este será el sostenedor que debemos colocar antes de la planta para este método de interés ¿sí? pues conclusión introducimos el cero de hold el cero de hold ¿ves cómo me queda? el S queda entonces el ZOH que viene como función de transferencia 10 así viene sobre S más 10 este es el ZOH luego viene la planta como está 1 S más 2 luego viene la salida la respuesta de la planta y obviamente la retroalimentación ¿listo? entonces el primer paso es este introducir el cero de hold antes de la planta o preceder la planta de un cero de order hold y la función de transferencia al cero de order hold observen que viene de dónde de 1 sobre c medio de S más 1 con T con T igual a 0 2 entonces por eso queda 10 sobre este matriz entonces quiere decir que le vamos a diseñar un controlador a todo este sistema no solamente a este como lo hacemos en continuo no tiene solamente a este a todo este sistema en otras palabras es como si una nueva planta fuera 10 sobre S S más 2 S más 2 este es el CKOH más T CKOH más la planta ¿ok? bueno entonces como Oscar se va quisiera que demoráramos estos 15 minuticos para que vayan donde Oscar quieren hablar con él y lo charlen ahora es que le voy a hablar porque entonces después sigo y se va Oscar y